El día sábado 26 de noviembre del 2011 que correspondió en este año al Año Nuevo Islámico o primero de Moharram del año 1433 o raza al-Sana inauguramos una nueva mezquita en El Salvador denominada Mezquita Palestina Tierra Santa en árabe al Masjid Falastín al-Arda al-Muqadasa En el Islam existen muchas similitudes con el cristianismo y el judaísmo no somos tan diferentes Los musulmanes creemos en un solo Dios Todopoderoso Creador de los cielos y la tierra y todo lo que ellos contienen Creemos en las revelaciones anteriores y en sus libros sagrados Creemos en los profetas y mensajeros Creemos en Adán y Eva Noé, Abraham, Ismael, Isaac en Jacob y las doce tribus en José y los sueños del faraón en Moisés y los mandamientos de la ley de Dios Creemos también en Jesús y en María Creemos que Jesús es el Verbo encarnado de Dios que nació inmaculado de una Virgen María también inmaculada que fue creado de una manera diferente sin padre y sin contacto carnal por obigracia de Dios a través del Espíritu Santo del Arcángel Gabriel que Jesús hacía milagros curaba enfermos resucitaba muertos todo el poder que Dios le había concedido que trajo el Evangelio palabra de Dios dicha a través de él y que vendrá nuevamente a la tierra a derrotar al Anticristo y traer paz prosperidad y justicia Creemos en los ángeles los mundos visibles e invisibles Creemos en el día del juicio final la resurrección de la carne el perdón de los pecados el valor de la fe y las buenas obras la vida en el más allá el premio y el castigo concedido con justicia a través de la balanza de lo bueno y lo malo que hemos hecho y creemos también y fundamentalmente en la revelación dada por Dios a nuestro profeta Mohammed a través del Corán y creemos también en los dichos y tradiciones del profeta los hadices y la sunna recopilados en los libros auxiliares y amamos y tememos a Dios y nos sometemos íntegramente a su voluntad El Islam diferente a la propaganda tergiversada que trata de apoyarse en una ínfima minoría de fanáticos extremistas aunque bien promocionados mediáticamente es una doctrina de paz concordia, amor y tolerancia no discrimina a otras religiones y por eso no se constituye como el único camino para llegar a Dios nos ofrecemos como un nuevo camino para llegar a Él para amarle temerle y para que la paz de Dios su misericordia y sus bendiciones se derramen sobre todos el concepto básico del Islam es amar a Dios sobre todas las cosas lo cual debe complementarse con el amor al prójimo en el entendido de que nadie es un verdadero creyente si no desea para su hermano lo que desea para sí mismo creemos básicamente en un solo Dios Allah uno y único y solo a Él adoramos Prédica del Islam el Islam prohíbe obligar a los creyentes a convertirse el sagrado Corán en la Sura 2 versículo 256 reconoce que no debe haber imposición ni obligación ni coacción en cuanto a la religión dice además el Corán en la Sura 18 haya 29 quien quiera creer que crea y quien no quiera creer que no crea las mezquitas surbares de adoración el mensaje de la mezquita es claro si bien el Salat la oración es aceptable por Dios cualquiera que sea el lugar donde se celebre ya que Dios esté en todas partes Allah encomendó a los creyentes la construcción de locales consagrados a la oración llamados mezquitas que sirvan para que se reúnan a orar en comunidad con la dirección de un oficiante o shaykh pero la mezquita aparte de la musalla con lugar de oración también posee la madraza al lugar de enseñanza y además un centro de educación orientación y concientización un lugar para tratar y discutir los asuntos y problemas de la comunidad por ejemplo promover la paz social y la justicia dirimir diferencias efectuar casamientos convocar congresos y solucionar problemas o divergencias religiosas está prohibida toda actividad comercial al interior de las mezquitas la construcción de mezquitas demuestra que en nuestro país el salvador se respeta la libertad de cultos nuestra comunidad musulmana sunita está constituida por más de 18 mil miembros en franco crecimiento siendo una comunidad pacífica y temerosa de Dios y que potencializamos tanto nuestra fe como nuestras buenas obras estamos formando ciudadanos honestos piadosos y de alto contenido social esto favorece más a nuestro país que aquellos que consideran que sólo creer en Dios es suficiente el sagrado Corán esclora al afirmar que surja de vosotros una comunidad que llame al bien ordene lo justo y prohíbe el mal y ellos serán los que prosperarán sura 3 haya 104 actualmente hay cinco mezquitas en el salvador de nuestra comunidad musulmana sunita a saber a mezquita el nur la luz en san salvador en la avenida españa b mezquita dar ibrahim la casa de abraham en san salvador en las inmediaciones del gimnasio nacional y alameda ruzbel c mezquita al nahda el renacer en nahuizalco d mezquita al amal la esperanza san miguel y mezquita palestina tierra santa en santa ana esta última mezquita construida en santa ana y inaugurada recientemente tiene dos peculiaridades especiales que las hace diferentes a las otras uno tiene una construcción de estilo árabe musulmán con su cúpula y minarete y dos tiene el nombre de palestina tierra santa la única con ese nombre en todo el mundo la ciudad de santana es especial porque en ella se encuentra también una gran concentración de salvadoríos de origen árabe palestino ante la pregunta que si experimentamos algún tipo de dificultad para su edificación o recibimos apoyo para lograrlo nosotros contestamos no tuvimos ninguna dificultad las autoridades gubernamentales sobre todo del actual gobierno siempre fueron solicitas en nuestros permisos de construcción agua y electricidad no tenemos ninguna queja ante la pregunta cuál es el aporte que recibe el salvador de la comunidad islámica en términos religiosos sociales y culturales nosotros afirmamos públicamente que nuestra comunidad no solicita ni acepta ni recibe aporte económico alguno internacional lo que nos permite una línea propia sin presiones internacionales de ninguna índole por ejemplo tenemos una magnífica relación entre 11 comunidades religiosas en el consejo de religiones por la paz capítulo el salvador y nos sentimos orgullosos de pertenecer a ella iglesia católica episcopal anglicana luterana reformada calvinista bautista en manuel cristiana evangélica en manuel religiones originarias budista bajai judía y musulmana nosotros consideramos que los conflictos entre naciones deben quedar en el antiguo continente aunque esperamos que se resuelvan prontamente y que luego reine la paz con justicia en todos ellos aquí en el salvador las buenas relaciones entre las comunidades judías y palestinas y entre las religiones judías y musulmanas se mantienen incólumes en cuanto a la información religiosa social o cultural existe una maravillosa colección de libros escrita por sabios y eruditos musulmanes a través de la historia y libros revelados por Dios o inspirados por él como el sagrado Corán es un libro revelado por Dios cuyo original se encuentra absolutamente intacto sin mancha ni cambio alguno sin corrupción alguna y ahí podemos recabar una información cristalina intacta sin cambio y ni tan siquiera polvo encima donde podemos abrevar sin necesidad de recibir orientación de musulmanes del siglo XXI de otros países somos unitas pero también somos independientes la mezquita palestina tierra santa está situada en cuarta avenida sur entre quinta y séptima calle oriente en el centro de Santa Ana cualquier persona hombre o mujer de buena voluntad niño o niña puede llegar a ella el nombre palestina tierra santa también recoge un sentimiento de nación más allá del sentimiento religioso porque representa la tierra de 12 millones de palestinos que viven en ella y también en su diáspora a través del mundo del mundo entero palestina no es la patria de los árabes de la península arábiga ni de los hebreos es la patria de los palestinos independiente de su religión o mezcla racial el término árabe es un nombre genérico que se le da a un conjunto de naciones con similares características costumbres y tradiciones y un idioma común pero también con diferencias incluso raciales entre ellos equivale así al término de hispanoamericano aún siendo palestina fundamentalmente árabe su nombre está inmerso en el cúmulo de peculiaridades que comprenden a la nación árabe lo más correcto es definirse como árabe palestino o descendiente de árabe palestino no simplemente árabe ya han pasado 64 años del plan de partición de palestina en la ONU en dos entidades separadas e independientes un estado árabe palestina pendiente de constituirse y un estado judío israel ya constituido nosotros estamos a favor de la paz y esperamos que a la par de Israel se constituye el estado palestino libre, soberano e independiente donde ambos estados y sus vecinos vivan todos sin excepciones con paz concordia amor y justicia también nuestro saludo a toda la comunidad salvadoreña de origen árabe palestino integrada por 60 mil miembros aproximadamente el 1% de la población salvadoreña a continuación vamos a anexar unas fotos que le pueden dar un mejor detalle que las palabras sobre la mezquita palestina tierra santa al majid palestina al ar al muqadasa situada en la ciudad de santana alguno de los Detalles adicionales. La Mezquita Palestina Tierra Santa dispone de un minarete o alminar donde el almuesín, el que llama a la oración, realiza el Adán o llamado, usando la voz humana, en lugar de las campanas, y arriba el emblema musulmán, la media luna. La Mezquita está formada básicamente por dos salones, el de abajo que operará como un centro cultural y la segunda planta como el lugar de oración alfombrado donde hay que quitarse los zapatos para entrar en él y estar debidamente purificado con agua pura. La parte fundamental es la quibla o dirección a la Meca. Los creyentes musulmanes orientan su rezo en esa misma dirección en todo el mundo. Los colores usados en la Mezquita varían. Se usan generalmente blanco, negro, rojo, verde e incluso el azul como nuestra Mezquita. Las nuevas Mezquitas que se planeen construir en El Salvador serán todas realizadas en estilo árabe musulmán, inshallah, ojalá, y bajo el estilo y la supervisión del arquitecto Mauricio Bukele y del ingeniero Pablo Bukele, quienes han trabajado en ella con un esfuerzo y dedicación más allá de su obligación contractual. El deseo de nuestra comunidad islámica sunita es que las diferencias entre los salvadoreños se resuelvan de forma pacífica, como hermanos, utilizando el diálogo y no la confrontación, la paz y no la guerra, la tinta y no la sangre, la concordia y no el enfrentamiento, y que reinen la justicia, el amor, la libertad y la verdad permanentemente. Reafirmamos nuestra salvadoreñidad y que por consiguiente estamos para ayudar a nuestro país y no para actuar en su contra. Que amamos a El Salvador y que deseamos para nuestro país y para todos los salvadoreños y salvadoreñas, indistintamente de la religión que posean, las bendiciones y la misericordia del único Dios, el Dios de todos, todos y todas. Amén. Gracias por ver el video.